Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo insertar una tarjeta SIM en Realme Note 50. Bueno, si abrimos el centro de control, tenemos que al principio desactivar el modo avión, y bueno, tras eso vamos a ver que están permitidas solamente las llamadas de emergencia, y esto significa que no tenemos la SIM insertada en el dispositivo. Pues al comienzo tenemos que bloquear el dispositivo, no es necesario apagarlo, y para llevar a cabo esta operación necesitamos dos cosas. La primera y más importante es una tarjeta SIM de versión micro, y la segunda cosita es una llave extractora, que probablemente tienes en la caja de tu móvil, pero también para esto se puede usar un clip. Bueno, tenemos que colocar la bandeja, y la tenemos aquí en la parte izquierda del dispositivo. Ahora podemos verla mejor. Tenemos que simplemente colocar el punto de la llave en este pequeñito hueco justo al lado de la bandeja, y tenemos que presionar ligeramente hasta que la bandeja salga del dispositivo. Así. Ahora podemos sacarla con las uñas. Y bueno, podemos ver qué tipo de bandeja tenemos. De verdad tenemos aquí tres espacios para las tarjetas SIM. Podemos ver que dos están especialmente para las tarjetas micro. Pues bueno, vamos a colocar una. Así. Y bueno, ahora podemos insertar la bandeja en el dispositivo. Y tendremos que esperar unos segundos para que la tarjeta sea aceptada. Y bueno, ya podemos ver que los datos móviles están disponibles, y aquí también podemos ver el nombre de la red. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego. ¡Gracias!